Hola muy buenas Cio Crepencio, que tal estáis, pues venga un saludito, si queréis ver la ubicación diaria de los tres camellos no lo dudéis, vale todos los días lo colgaré, así que vamos a ver las de hoy, dentro vídeo Hola muy buenas Cio Crepencio, que tal estamos, pues venga vamos a hacer la primera camellita, aquí la tenemos, vale llevamos 65.000 pavos porque llevo un animal y el naufragio, vale 20 del animal y 25 naufragios los 45 estoy un poco acatarrado, vale, hoy van un poco los vídeos un poco desordenaditos, vale, porque mira que perritos más bonitos hay, porque estoy intentando, bueno no estoy intentando, estoy editando los vídeos de los animales bien, estoy haciendo nuevas capturas, estoy haciendo nuevas grabaciones de nuevos sitios, de sitios donde repanean y los ves quietos para poder hacerle fotos y no corriendo, vale, algunos salen corriendo, te da tiempo de hacerle la foto pero donde siempre están parados, vale, y haciendo una edición buena para que os vaya mejor, por eso hoy el vídeo del animal en vez de segundo a lo mejor quedará el último o antes que este, no lo sé, sobre la marcha, vale, aquí está la ubicación de la primera camella, venga, a por el segundo, aquí ya estamos en el segundo camello, vale bueno, segunda camella, en total 230.200, acordaros con un animal lleno de naufragio, vale, ahora vamos a poner ya aquí la ubicación, vale, y la tercera ubicación es brutal, ya veréis por qué, ya veréis por qué la tercera digo que es brutal venga, aquí está, vamos para allá la tercera ubicación, aquí la tenemos, bueno, era la segunda, si habéis fijado, salía una cosa, no sé si habéis dado cuenta o no era esa, vale, pues venga, aquí tenemos tercer camello, vale, hace un poco despiste, si os fijáis en la segunda ubicación hay algo raro, vale pues venga, y aquí tenemos, en el parking de la arena, vale, tenemos este tercer camellito ala, siempre la patadita, vale, este es fácil de encontrar, en el parking de la arena vale, pues bueno, ha sido el crepencio si hubiera este vídeo o el último, el penúltimo, depende cuando termine de editarlo del animales porque lo que haces también, que me estoy flipando y me estoy viniendo demasiado arriba vale, nos intentaremos vale chicos y chicas, pues venga guapos, nos vemos en el siguiente vídeo campeones